Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita La Paja Nocturna.com O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Pregunta Rebeca. Vamos a la siguiente. Rebeca dice, siendo ustedes dos tipos ya no tan jóvenes y por ello... ¡Cama! Qué linda, Rebequita. ¡Salud, Rebeca! Siendo ustedes dos tipos ya no tan jóvenes y por ello más sabiosos, ¡Ah, bueno! ¡Ah, ok, ok, ok! Madre... No jodas, güey. Sí. ¿Podrían inspirarme con meditaciones que ustedes consideren que son verdades universales? ¡Cuepucha! Espérate, voy a poner algo que sea místico. ¿Te parece? Es irrelevante, madre. Si me parece, no, igual lo vas a poner, güey. Es que si vamos a hacer meditaciones, tiene que haber música mística. Muy bien, madre. Nada mejor para dormir al público que ponerlos a decir vital antes de dormir y ponerles esta música. Sí. Uy, madre, siento como unos deseos de que me hagan un masaje. Por una muchacha filipina. Sí, sí. Que me pongan piedras calientes encima, madre. Y luego te diga, happy ending, happy ending. Si hay alguna masajista entre el público, perdón. Sí, no, no, no. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una meditación. Una meditación que esto no es tanto meditación, es refrán popular, pero para mí es verdad absoluta. Entonces, la digo. Nunca falta un borracho en un entierro. Es verdad irrefutable, madre. Sí, estamos de acuerdo. Nunca, nunca. Nunca falta un borracho en el entierro. Sí, sí, es cierto. Nunca falta un borracho en un entierro. Esa es una verdad, es una verdad axiomática. Es un axioma eso. Está bien, madre. Esta otra, madre. El que no conoce el altar ante cualquier horno viejo se persigna. Clásico. No sé qué significa. El que no conoce el altar ante cualquier horno viejo se persigna. Es referencia a la gente que es muy limitada de conocimiento en algo y cree que lo sabe todo por lo poquito que sabe. De bien esa frase. Más o menos como, por ejemplo, todos los que dicen, madre, el único comediante Costa Rica es Hernán. Sí, sí, sí. Más o menos puede ser, madre. Algo así. Está bien, madre. Sí. O cuando me dicen, estás copiando a Chumel. A Chumel. Exacto. Sí. ¿Qué te parece esta? O sea, la gente más torpe para estacionarse es la gente con los carros más grandes. Clásico. Es cierto, madre. Eso, madre. Yo ya estuve... Que conste. No estoy diciendo que toda la gente que tiene un carro grande sea torpe para estacionarse. Pero, ¿existe la casi verdad absoluta? Esa no, yo creo que no es casi absoluta. Porque perfectamente una persona muy torpe para parquearse puede tener un carro pequeñito. ¿Por qué chocó el grande parqueándose? Entonces, tal vez, tal vez es eso. Pero por alguna razón la gente más bruta para estacionarse, independientemente de su género y raza o lo que sea, tiene un carrote enorme. Ok. Sí. Vea esta, vea esta. A ver, a ver. Yo tengo... La gente con el peor gusto musical es la que siempre pone su música más duro. Madre, sí. Eso suena como que puede ser cierto, madre. ¿En qué barrio vas a escuchar a la gente poniendo Mozart o Tchaikovsky, durísimo? En el mío. En el mío. Sí. Un alemán se murió. Ya se murió el señor. O sea, ya no puede. Madre, era conocido en el barrio como el nazi. Guau, ¿qué apodo más original? Madre, ese Madre, cerca de Navidad, usted se despertaba y usted decía, Madre, ¿qué es esta mierda? Madre, hay música puesta durísimo. Y uno... Madre, era una música clásica que yo no les puedo decir porque no soy conocedor de música clásica. También, pero no era lo clásico. O sea, lo normal así de Tchaikovsky y las cuatro estaciones y Mozart y esas putadas que siempre... Ya, era una vara no comercial, buenísimo, Madre, buenísimo. Todo el barrio inundado de música clásica. ¿Y qué? ¿A quién va a reclamar eso, Madre? Yo... El Madre después se murió, Madre. Pero, ¿por qué le...? Madre, qué buen equipo de sonido porque sonaba en todo el barrio, no es vara. Seguro... ¿Por qué le decían nazi? Ponía Wagner. Ah, sí. Sí, totalmente. Ese no lo entendió nadie. Totalmente. Sí, sí. Ok. Está bien, está bien, está bien. Otra meditación trascendental. Tenemos de los 40 mil escuchas, Madre. Alguien lo... Sí. Hitler escuchaba a Wagner. Se ponía en los campos de concentración. Ella sabe, ¿verdad? Qué zapa. Ella es la zapa, ¿verdad? Este, Madre. Este es de mi autoría. Las familias más malcriadas y disfuncionales son las primeras en conseguirse un loro. Me encanta. Esto es una verdad. Me encanta, eso no puede ser mentira. No existe una familia de gente linda y educada y fina que tenga un loro o un perico. Sí, es cierto. Es la gente más malcriada y malhablada para que el perico aprenda todo. Es cierto, May. Y uno llega a una casa y el perico está... ¡Hijuetona! ¡Hijuetona! Sí. ¡Cállese! 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 ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Flayo, maricón! ¡Lila! 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 ¡Viva la ley! ¡Viva la liga! Sin ningún tipo de puta perico hallar. ¡Es igual a MS al cuadrado! Sí, sí, sí. ¡Nadie! ¡Hashtag never forget! ¡Qué estupidez, May! Ya regresamos en La Paja Nocturne. Este segmento fue traído a ustedes por Cloro Homeopático D. Harsen. No quita las manchas, pero la sugestiona de que se están quitando, porque esas manchas están en su mente. Cloro Homeopático D. Harsen. Ya disponible en sus dos presentaciones de 0.4 mililitros y 0.2 mililitros. Recuerde diluirlo en varias partes de agua. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a LaPajaNocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. LaPajaNocturna.com slash eventos.